Conducir taxi, vender carbón o fabricar mascarillas son algunas de las alternativas laborales que las mujeres salvadoreñas han encontrado en medio de la pandemia. Mónica, Roxana y Evelyn fueron suspendidas de sus respectivos empleos poco después de la llegada del coronavirus al país centroamericano en marzo pasado. Ellas forman parte de los más de 60.000 desempleados que se calcula dejará la contracción de la economía mundial en El Salvador. Mónica Zamora pasó de trabajar como asesora de ventas a manejar taxi, un oficio que le ha traído gran satisfacción pues se ha convertido en la conductora oficial de vecinos, allegados y familiares. Me puse a taxiar más que todo para poder ayudar también a las personas a trasladarse en alguna emergencia y pues también para ayudar a mi familia. Por su parte Roxana López se olvidó del cargo de chef que consiguió en diciembre poco después de graduarse para regresar al negocio de venta de carbón que ha dado sustento por 45 años a su familia, luego de que el restaurante en el que trabajaba cerrara sus puertas. Cuando empezó esto, el restaurante empezó a ver la caída económicamente y yo era eventual y entonces a raíz de eso entonces ya no me pudieron dar trabajo. El negocio de la confección de mascarillas ha sido la opción de millones de personas en el mundo tras la llegada de la COVID-19. Evelyn Trejo dejó de ir a la compañía en la que trabajó por más de 20 años y ahora hace mascarillas que vende a 3 dólares cada una con diseños personalizados. Lo bueno de esto es que a pesar de que nos está ayudando a nosotros también, nosotros ayudamos a terceros. El Salvador reporta hasta el momento 5.150 casos confirmados de coronavirus, de los cuales han fallecido 119.